Hemos llegado a la Comisión Fulbright. La Fulbright es así como... Como el Centro Cultural Estadounidense, Maduro. Ya. En este momento no hay gringo. Ya, pues ya. Un gringo. Consigas un gringo que nos dé algo. Están en todos los países del mundo. Están en Irak, en Afganistán. En todos los países del mundo. Y aquí no hay ni uno. Qué raro, ¿no? ¡Ah, nuestra luz! ¿Cómo? ¿Que no hay qué? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Trib or treat! Ahí está. Miss. You study here. Yes. Come here. Please, come here. You know a lot. No. American culture. Trick or treat. Give me now. Toma. You give me now. Eso. Very good. This one too. Thank you. Yeah. Goodbye, thank you. You're so sweet. Have a very good day. Welcome, welcome. You know the Halloween? Yes. Yes. So, manifestate yourself. Thank you. No, no, que thank you. Put it in the thing. I don't have anymore. Put the cell phone. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. The detail is very well appreciated. Bye. Goodbye. I will be in live at the 4 of the 13th in association Humboldt at 8 o'clock. Good morning. Hello. How are you? We are looking for gringos from the United States. Hi, here. There are a lot of gringos here. Yes, we are one. There, 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 there. There we go. Come here, Rachel. Come here. Hello. No, in the middle. In the middle. In the middle. What, what is? You can't take my ID card. No, everything. Trick or trick. I don't do tricking, no. No, that's trick. Come here, amiga. No. So, treat. I don't have any treats. He's going to cry. Yeah, you can buy. Buy there and give. Ten cents. You want me to get you gum? Yes, come on. You know, friend. Ten cents. Anyone? Ten cents. Que bestia. You are all elbows. 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 Hey, found. Candy. Candy. 50 cents. Thank you. Oh, exactly. One, two, three. Okay. Thank you. Wait, but I need my keys. My keys, no. Thank you. Thank you. Trick or treat. Happy. Happy Halloween, no? A ver. Come on, everybody. Thank you, my sweetheart. You're welcome, baby. Happy Halloween. Come on. Bye, bye. Bye, bye. That's yours. Oh, yeah, thank you. Sorry. Thank you so much. You're welcome. Welcome. Llegamos donde seguro hay gringos. De ley hay gringos. Ay, qué miedo. Por lo de aquí, salimos con un caramelo o una bala, pero... Ahí está, ahí está la bandera del Halloween. Trick or treat. No se puede... Trick or treat. Trick or treat. Pero quiere usted por un caramelito. Es por Halloween, eh. Venimos a la sede del Halloween. Por favor, por favor, apóyese con el señor Golfo. No pueden hacer tomas en los exteriores de la embajada. Aquí Charlie Bravo. Solamente venimos a hacer el trick or treat a la embajada. ¿Qué nos explican qué mismo es esto del Halloween? Cambio. Bueno, así es que colabórenme con esos... Ya, pero entonces colabore usted con un caramelito. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Eh... ¿La vereda al frente? Sí, lo de al frente podría ser porque lo de acá no. ¿A la vereda al frente? Ajá. ¿Lo que echas? Si no tienen posibilidades, ¿para qué se inventan festividades comerciales para dominar al mundo? Tengo miedo. Al mundo comercial, Fer. ¡Ay, Alfredo! La vereda al frente no tiene nada interesante que mostrar. Les recordamos que... Del 4. Al 13. ¿En dónde? En la asociación Humboldt. ¿A partir de las? 8 de la noche. Se va a presentar. Sven, el callazo triste de la noche. Ya. Eso nomás. Coste, ¿no? Veníamos a celebrar las fiestas de ustedes. Bueno, no ustedes. Ahí adentro, pero ya que no quieren festejar. Reparte, me he escuchado. Veo qué me quedo. Happy Halloween.